La iniciativa presentada por el PRI en la anterior legislatura para regular a empresas como Uber es burda y no resuelve los problemas de transporte, dice el diputado panista Juan Carlos Muñoz Márquez, quien preside la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso. Dijo que la propuesta presentada por el exlegislador PRI, Roberto Vallejo, a unos días de dejar el cargo, responde a los intereses de una empresa y no es la solución. De acuerdo a Muñoz, la propuesta PRI será dictaminada en sentido negativo y archivada. También dijo que en el próximo periodo de sesiones, hasta febrero, estarían revisando a detalle otra propuesta que está por enviar el gobernador del Estado. Pero también consideró que es momento de profesionalizar a los taxistas de Guanajuato para ofrecer un mejor servicio el diputado Juan Carlos Muñoz, quien además es empresario del transporte en otro rubro, el transporte de carga. Aquí lo escuchamos. Sí, mira, yo creo que en ese momento no se le va a dar prioridad por una simple y sencilla razón. La iniciativa está muy burda, es una iniciativa que no tiene sustento, no trae un enfoque jurídico de fondo. Pero además yo creo que el Congreso no va a estar legislando exclusivamente para una empresa que, como bien lo mencionamos hace rato, ni siquiera tiene un domicilio fiscal en México. No sabemos si paga o no paga impuestos. El tema no es Uber, el tema es cómo vamos a modernizar nuestro sistema de transporte en todas sus modalidades y que todos los actores trabajen en una cancha pareja. Y yo creo que sí, es una oportunidad de profesionalizar nuestro sector, al sector transporte de pasajeros. Principalmente vamos a hablar de los taxis, cómo podemos hacerlo para que sea un mejor servicio en beneficio de la ciudadanía. Pero la agenda de este organismo tan importante no va a trabajar para una empresa, una empresa que ni siquiera paga impuestos en México todavía. Bueno, 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 te pones muy proteccionistas, que paga impuestos en México en cualquier parte, no estamos en un mundo globalizado.